¡Suscríbete al canal! 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 Y luego nos vamos a general que es esta Luego nos vamos a iconos y aquí pueden aumentar lo que es la calidad de icono Pueden poner los iconos de grande tamaño o pequeño Bueno el aumento de rango a la hora de pasar el cursor puede variar y puede ir aumentando Ustedes lo vayan configurando a su gusto Luego nos vamos a posición La posición puede ser arriba, abajo como pueden ver Es derecha, izquierda Bueno ustedes lo podrán configurar Bueno en mi caso lo dejaré arriba Y le damos clic en siempre encima O lo dejan en normal Y aquí podrán configurarlo Ahora nos vamos a estilo Que es lo que es los tipos de estilos del dock Nos vamos a decir tema Como pueden ver tengo otro estilo acá Si van seleccionando lo que son los estilos Y van cambiando Bueno yo seleccionare esta Y si Luminous Y acá pueden cambiar lo que es el color de su fuente Bueno a mi me gusta así Y lo dejaré así Luego nos vamos a configuración Y a la hora, un efecto a la hora de estar haciendo clic Lo podemos seleccionar acá Acá puede ver un efecto de Ubercon Que es esta A ver O efectos de saltar Bueno luego Les recomiendo que Dejen en saltar Ya que esto hará que salten los iconos A la hora de estar abriéndolo Y le damos Y aquí dice que traer al frente al pasar el ratón sobre el dock Lo que es el cursor Bueno realmente lo pueden configurar Y lo dejan así Y como pueden ver esta versión es totalmente gratuita Y ya ha sido instalada Le damos en aceptar Y como pueden ver ya ha quedado Ahora le damos clic Como pueden ver los iconos ya saltan Y tienen un efecto Como les había dicho anteriormente Para arrastrar un icono En lo que es el dock Lo único que tienen que hacer es arrastrarlo Y queda en la barra dock Lo único que tienen que hacer para eliminarlo Es dar clic derecho al icono Y eliminar elemento Como pueden ver se ha eliminado Ahora les enseñaré a como Instalar lo que es la barra Nexus Para la cual una vez descargado el archivo Le damos clic derecho Y extraer aquí Y se empezará a extraer lo que es el archivo de Nexus Y como pueden ver es esta Ahora lo que haremos es darle clic derecho Ejecutar como administrador Le damos que si Aceptamos los términos Acá eligen su idioma En mi caso español Luego le dan a aceptar Siguiente Aceptan los términos Siguiente 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 Y por último en instalar Y se empezará a instalar lo que es este programa Ahora esperemos a que termine lo que es el proceso de instalación Este programa Y acá Le dan en finalizar Y esperan a que se abra lo que es Nexus Esperamos a que abra Como pueden ver Me aparece este mensaje Ustedes lo que tienen que hacer es cerrarlos Y aquí me aparece esto Y le doy que no Como pueden ver La barra también aparece arriba Para eso cerramos esto Y lo único que tenemos que hacer Con esta barra Es darle clic derecho Le damos a Nos vamos a decir Nexus Nos vamos a ver Donde dice Preferencias Y les aparecerá lo que es esta ventana Acá eligen lo que es el idioma En mi caso español Y estará configurado en español Ahora Lo que haremos es Irnos a contenido Y como pueden ver Aquí aparece Todos los procesos Y aquí podemos cambiar Lo que son los iconos De Lo que sería Este Este temporizador Bueno ahora Lo que haremos Es irnos a posición Le podemos cambiar la posición En mi caso La pueden poner abajo Y le dan en aplicar Como pueden ver La barra ya está abajo Y tengo la barra dock arriba Y así lo podrán Sería configurarlo Lo que es Esta barra De posición La cual arriba Abajo Derecha Izquierda Ustedes sabrán Luego se van a Comportamiento Y aquí Les recomiendo Que no Configuren nada Nos vamos a aspecto Y esto es muy importante Porque en esto Podrán ver Que tan grande El tamaño De icono Quieren Como pueden ver Se va agrandando Y les recomiendo Que lo dejen Como 44 Píxeles Más o menos Así Y luego Aquí le pueden cambiar Lo que es el icono Al programa Luego nos vamos A efectos Este también Es muy importante Porque lo ponemos Magnificar Magnificar más que todo Es cuando pasamos El cursor Sobre los programas Aumenta de tamaño Acá les recomiendo Que dejen esto Magnificar O pueden configurar Otro Lo que sería Acercar Aplicar Como pueden ver Va cambiando El efecto Y acá pueden Configurar Lo que es Balancear Aplicar Y como pueden ver Van configurándose Lo que son Los iconos Ahora lo que haremos En mi caso Yo le doy siempre En magnificar Porque a mi me gusta Y realmente me gusta Ahora lo que haremos A la hora de dar Clic sobre un programa Es Configurar acá Pueden configurar Algún efecto Pueden configurar Lo que es Fire Que en mi caso Es fuego A la hora de estar Haciendo un clic En mi caso Haré Clic en En esta que captura Lo que es la pantalla Como pueden ver Da un efecto De fuego Tratare de Bueno Les enseñare De nuevo Como pueden ver Da un efecto De fuego A la hora de estar Haciendo clic Y pueden Estar buscando El efecto Que quieran Luego le dan Aplicar Y volvemos A Proceder Para ver Que tipo de efecto Como pueden ver Es otro efecto Realmente muy bueno Bueno En mi caso Yo lo dejare Con Magic Y ahí estaremos Configurando Como pueden ver Es otro efecto Y acá Hay varios efectos Puedo pensar Lo que es Pin Vamos a dar Este efecto Y como pueden ver Da otro efecto Bueno Aquí estarán configurando Lo que es Su garra Nexus Ahora nos vamos a ver Sistemas Y acá pueden Elegir Lo que son Varios Temas Bueno El que común Casi He utilizado En algunos otros Vídeos Que es Es esta No recuerdo Cual Bueno Ustedes Eligiran una En mi caso Configurar De configurar Dependiendo A como Quieren La combinación Para abrir Lo que es Este programa Y como pueden ver Es una versión Totalmente gratuita Bueno Eso ha sido todo Espero Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse A mi canal Regalarme un like Comentar Y si tienen alguna duda Sugerirse Ya que también Les dejaré Lo que Es el link De los iconos Para cambiar De Rocket Dog Ya que Estaré subiendo Lo que es Más videos Tutoriales Espero que me sigan Apoyando Y suscribiros A mi canal Nos vemos Y nos vemos Hasta un próximo Video Tutorial Hasta la próxima